Hola cromeros y cromeras, pues hoy os traigo el albumcito de sticker de la Premier League 2021 que bueno, ya hice una aperturita en ese correo de la noche vieja y bueno, pues hoy os sacamos el álbum para que veáis lo guapo que está me parece un álbum muy logrado y bueno, pues vamos a ver las primeras páginas aquí tenemos la bienvenida con un par de cromitos, uno es el trofeo de la Premier el otro ahora mismo no sé si es el logo o algo así aquí os explican brevemente lo que son los cromos básicos y bueno, todos los equipos de todas las naciones todas las naciones que hay en los equipos y por aquí tenemos los cromitos plus, digamos, Premier League estos son los capitanes, puede ser ahora mismo yo no me aventuro a deciroslo creo que es el jugador más importante del club y en cada uno de los recuadros te viene donde está el club, página 4 en el Arsenal Aston Villa en la página 8 y así sucesivamente hasta el 88, que es la última, el Wolverhampton Banders vale y empezamos ya con el Arsenal y por aquí tenemos, pues ya sabéis como son los cromos son de busto, digamos que vamos a sacar uno por ejemplo el del Arsenal y ahí está Mohamed Elneny que vendría número 37 vendría aquí vale y es una de las cosas, no sé si lo veis bien una de las cosas que mejor están porque en todos los recuadros viene el jugador sin su nombre claramente pero con la foto ya ahí un poquito más grande de lo que es el cromo o sea sabemos en todo momento los cromos que nos faltan los bustos que nos faltan y los jugadores que nos faltan si es que os lo sabéis vamos, yo del Arsenal pues sí, pensé bastante pero por ejemplo el del siguiente equipo del Aston Villa pues muy poquitos de la nacional puedo decir por aquí Bernaleno Héctor Bellerín es que hay muchos hay muchos que ahí está Guameyang Ceballos tiene que estar por aquí sí, aquí está Dani Ceballos y bueno pues todos los jugadores que tiene el Arsenal con su gusto y ahí en un recuadro también tenéis al entrenador Mikel Arteta vale y por aquí arriba el tema de las de las equipaciones que siempre nos tiene que tocar la primera equipación y la que tenemos que pegar en este forma de camiseta pegatina forma de camiseta por aquí va el escudito el número 23 en este caso el Arsenal y bueno la siguiente página pues tenemos por ejemplo por ejemplo Dani Ceballos viene aquí como el máximo asistente o famoso técnico no sé qué bueno uno de los jugadores importantes es Taukaner que es Buya Callo Saka el capitán que es Fiery Meric Aguamellán los cromitos de Kieran Terny y Nicolás Pepe y el Magic Moment de el Arsenal de la temporada pasada vemos ahí 0-3 el 12 de septiembre no es de este año es como empezó el Arsenal una goleada al Fulham 0-3 el 12 de septiembre de 2020 vale y aquí tenemos porque aquí no vienen todos los jugadores entonces lo que nos viene aquí es un listado hasta completar la plantilla Mad Masi Socrates Papato Paulus Cedis Suárez Codamit Mustafi Calum Chomber Pablo Maris Seach Colasinac Mesut Ozil y Emily Smith Rowe pues así son todos los lo que son los equipos ahí está Aston Villa ahí está el Brighton and Hope Albion el Vanley el Chelsea Crystal Palace Everton Fulham Leeds United Bueno nos pasamos ya hasta Leicester y aquí llegamos a la página de a cada una de Leicester de los Premier League Elite estos son los mejores jugadores de los club tenemos a Vanellan Grealish Zahat Richardson Moapay Mitrovic Vance Hubbard Calvin Phillips Demi Bardi Mohamed Salah Kevin De Bruyne Danny Hines Harry Kane Bruno Fernandes Mateo Pereira Alan Sain Massiming Ryan Brewster Micael Antonio y Raúl Jiménez en el Goldberg Hunter pues eso serían los los élite luego pasaríamos a los Star Shining que tenemos por aquí a Thomas Party Ori Watkin Eric Eze James Rodríguez Rubén Lotuchek Adam Lallana Del Steffen Timo Werner Rodrigo Moreno Timothee Castán que son más o menos pues fichajes fichajes que se han dado en este en esta temporada de verano y los kilómetros recorridos en los fichajes o sea James Rodríguez por ejemplo del Real Madrid al Everton de Liverpool pues hay 1445 kilómetros Thomas Party que vino del Atlético de Madrid hasta el Arsenal de Londres o sea de Madrid a Londres hay la distancia de 1263 kilómetros bueno pues curioso curiosos datos que nos dejan aquí seguimos con los Star Shining y pues seguimos con los equipos como Liverpool Manchester City Manchester United Newcastle Newcastle Seville United Southampton Tottenham West Room Westbrook Westbrook en este caso hay No No son muchos fichajes, pero son muchísimos cromos, son 640 o por ahí, o sea, muchísimos cromos que lleva esta colección, y bueno, el precio es de 2 libras el álbumcito, y pues aquí lo tenéis, el álbum de la Premium. Vamos a abrir unos cuantos sobrecitos, ya que estamos, los que no habéis visto el anterior vídeo de la Premium, que fue en Nochevieja, bueno, pues un par de sobres, no sé si podéis ver los diferentes tipos de cromos que hay, y lo guapos que son estos cromos, la verdad, están muy, muy bien. Ahí tenemos a Eduard Mendy, del Chelsea, Dani Ceballos, o sea, este es el fichaje, pero no es, no sale como último fichaje, Dani Ceballos, Mohamed Salah, ahí Martín, Drubasca, un Player Key, ahí tenemos, Miguel Almirón, de Newcastle, Eduard Mendy, ya está, vale, son 5 cromos por sobre, se podían haber estido un poquito más, por lo menos, meter un cromito más, son 80 céntimos los sobres, igual que los de Liga este. Ahí tenemos a Jack Grealish, del Aston Villa, otro brillantito, Luka Miriboyevich, del Crystal Palace, Rubén Loftuchek, del Fulham, Dani Ward, del Leicester, y por último Unestar Shining, que es Eberechi EC, del Crystal Palace. Pues esto nos sale por aquí, y en el próximo vídeo, pues sacaremos más sobrecitos de la caja de la Premier League, una colección muy entretenida, muy guapa. La verdad es que está bastante bien. Y bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribiros, qué más deciros, pues que próximamente voy a abrir el canal en Twitch, también os digo, para hacer directos y tal, y bueno, espero vuestro apoyo, también allí en la bella plataforma. También lo hago porque tengo mucho material y bueno, pues en YouTube, como hago martes y jueves los vídeos, y sábado o domingo según venga, entonces no quiero petar YouTube aquí de vídeos. Y me voy a Twitch, también en Instagram saco alguna fotilla, algún vídeo de ahí para cuando, pero bueno. Que sepáis que me voy también a Twitch, y ahí haremos directos de aperturas, de colecciones que tengo por ahí terminadas, colecciones que voy a terminar en situ, y nada chicos, espero vuestro apoyo también ahí en la plataforma Twitch. Un saludo y adiós.